Nos encontramos con una normativa de escolarización que no ordena en función de los criterios prioritarios, que es la cercanía al domicilio familiar, porque la escuela se pretende que se encardine en el entorno e interactúe en el entorno, porque la escuela es entorno, la escuela construye comunidad, construye ciudad y construye pueblo, y así vamos para 14 años con parches que ha habido que poner criterios para desempate. Le plantea en una interpelación un debate enorme con respecto a… simplemente asegurarle una cuestión que está absolutamente clara con este Gobierno, que este Gobierno va a basar la política de educación pública en un proyecto amplio y plural basado en una escuela pública de calidad. Esa va a ser la base para la coeducación, para la igualdad, para la inclusión y para la igualdad de oportunidades. A mí me sorprende que usted, a los ocho meses de estar este Gobierno aquí, nos interpele sobre cuestiones en las que usted ha tenido mucha responsabilidad en la anterior legislatura.